Esa aclaración porque después de nuestra salida de los Freddy's, algunos de los que estamos aquí, nos juntamos después de 26 años de estar separados. Nos han preguntado, ¿por qué suenan como los Freddy's? Pues porque fuimos parte de los Freddy's. Aquí tenemos a un compañero en la batería, los mejores bateristas de México, Ruperto López. ¡13 años con los Freddy's! Compañero, me hemos acabado también mucho tiempo en la parte técnica de los Freddy's y después bajista de don Arturo Cisneros y sus Freddy's, como por 5 o 6 años ya en su época de solista. Ok, aquí tenemos un invitado especial, directamente del grupo Los Mismos, Gustavo Morales, que nos viene a ayudar ahora. Aquí en la voz, donde lo encontramos ahí, Roda. Este señor fue candidato a los Freddy's. Hizo varias veces la prueba y al final de cuentas le dijeron que no. No saben de lo que se perdieron. Entonces, en una de esas, a la hora de querer juntarnos, empezamos a buscar gente y aquí el compañero Rafael Munguía fue elegido directamente de Jamay, Jalisco. Eso. Rafa Munguía. Y aquí una compañerita que se encuentra con nosotros lo bautizó como la voz de diamante. Bueno, y en el requinto, ¿cuántos años con los Freddy's y Raciel? Diles al público, por favor. 27 años con los Freddy's. Aplausos fuerte por ahí para el señor Raciel de Lugo. Gracias. Mis mejores años. Ahorita ya, este, un poquito más en medio y menos arriba, pero aquí ando todo bien. Es normal. Este mes cumplo 60 años y todavía aquí ando. Muy bien, vámonos con el vacío, que el vacío que dejaste. Para ustedes, en la voz de don Manuel. Ahorita ya, este, un poquito más en medio y menos arriba. Aún se encuentra igual, no dejo que ninguna ocupe tu lugar, soñando en tu regreso. Así se van mis días, te juro que si vuelves voy a quererte más. Ahorita ya, este, un poquito más en medio y menos arriba. No, no, no. ¿Por qué me estoy muriendo? El vacío que hay en mi alma Hoy me estás consumiendo Cuando me caí en el lado Yo me siento en invierno El frío que hay en mi alma Cada día es más intenso ¿Por qué te quiero tanto? Y olvidarte no puedo Porque sin tu cariño De amor De amor me estoy muriendo Ah 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 Ah